Tengo el gusto de saludar esta noche en la línea telefónica al alcalde Gustavo Sánchez de Mexicali. Alcalde, qué gusto saludarlo, buenas tardes. Hola, qué tal, cómo estás, Salvador, gusto saludarte a ti y a todos los amigos que te siguen día a día por este medio de comunicación. Gracias por la oportunidad de estar en contacto con ustedes. A la orden. Oiga, pues presenta usted esta primer controversia, se espera que sean varias más las que se presenten contra esta reforma en el Congreso de Baja California. ¿Qué lo movió a ser el primero en impugnar esta decisión de los diputados de Baja California? Bueno, como ustedes han venido dando cuenta, hace unas semanas se pretende aprobar una reforma totalmente aberrante a la Constitución Política de Baja California. Una reforma por la cual, después de haber ido a las urnas los bajacalifornianos, después de haber decidido ampliamente favorecer a un candidato para que fuera gobernador dos años, el Congreso del Estado, prácticamente los diputados de todos los partidos se ponen de acuerdo y le regalan tres años más a ese gobernador electo que era hecho para dos años. Esa es una aberración jurídica que no puede ser tolerada ni permitida, por eso el cabildo de Mexicali votó en contra de esa reforma constitucional, pero no solamente ahí nos quedamos en eso. Hoy he presentado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para que quede sin efecto esta pretendida reforma constitucional por la razón muy sencilla. La Constitución Política para hacer reforma en Baja California requiere la autorización previamente de cabildos que seamos notificados, que seamos informados previo a la votación, cosa que nunca aconteció, y por eso estamos hoy impugnando de viciado ese procedimiento para que la Corte pare en seco esta intentona. Ahora, ¿qué hubo detrás de esto, señor alcalde de Mexicali? Le pregunto porque ha habido muchas versiones de, por supuesto los diputados del PAN también votaron a favor, igual que los del PRI, el gobernador Kiko Vega se ha tratado de deslindar, pero tampoco ha impugnado esta resolución. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué tipo de pactos o de arreglos se manejaron para llegar a una reforma como esta que está siendo tan cuestionada, no solo allá, sino a nivel federal? Bueno, Salvador, lo que yo te puedo decir es que lo que hay detrás de esto, evidentemente, es un desaseo. Es un desaseo de orden político, un desaseo de orden jurídico, que repito, no puede ser tolerado ni permitido por ningún Baja Californiano, y voy más, por ningún mexicano, porque esto generaría un precedente terrible al país, el poder pensar que los congresos locales puedan burlarse y pasar por encima de la voluntad popular cuando se va a las urnas. Por eso ha tomado una dimensión que no se esperaba, esta decisión tan terrible, repito, del Congreso Baja California, que mucho nos avergüenza a los baja californianos estar dando este espectáculo. Después de cuando hace 30 años fuimos el primer Estado que irrumpió en el monopolio político de este país, llevando a la alternancia al primer gobernador de oposición, hoy estamos siendo el escarnio a nivel nacional de esta burla, repito. Y lo que hay detrás de esto, pues que es evidentemente una ansia de poder, evidentemente el pasar por el Estado de Derecho, y como tú bien lo dices, yo no puedo afirmarlo ni puedo probarlo, pero sí sé que decisiones de esta envergadura, decisiones de este tamaño, no son de óxido, como luego decimos. No son lógicas. Oiga, por último le pregunto, porque sé que está a punto de abordar un vuelo para su tierra, le pregunto, ha dicho Jaime Bonilla que este es un tema que tiene que ver con la soberanía del Estado, con la defensa de la soberanía de Baja California. ¿Usted no lo ve así? Por supuesto que no. No tiene que ver con ninguna soberanía, tiene que ver con legalidad, tiene que ver con decencia, tiene que ver con respeto a la voluntad de los californianos, no tiene nada que ver de soberano. El Congreso del Estado no es soberano en automático. La soberanía se gana y el respeto se gana observando la ley primeramente. Por eso no se puede nadie refugiar en una soberanía cuando el primero que la está violentando son los propios diputados. Señor Gustavo Sánchez, alcalde de Mexicali, le agradecemos mucho haber conversado esta noche con usted. Buen viaje para su tierra. Al contrario, gracias a vos. Muchas gracias.